Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Subir ese Tren. Siendo guía de turismo en Londres, quiero darles mi opinión de qué visitar en la ciudad si tenemos 3 días para poder recorrerla. Pero antes de empezar, les quiero decir que en una ciudad tan grande y en tan poco tiempo, es mejor llegar familiarizados con el transporte público. Por lo tanto, en la descripción y al final del video, les voy a dejar un video sobre cómo utilizar el transporte en Londres. La parte turística de la ciudad se divide en dos, por un lado Westminster y por el otro la City. Recomiendo un día para cada parte, con un poco de margen para entrar en una o dos atracciones por día. Vamos a empezar por Westminster. Lo clásico a visitar es Trafalgar Square, centro neurálgico de Londres. Junto a esta se encuentra la National Gallery, la principal pinacoteca del país y una de las más importantes del mundo. Muy cerca tenemos el Palacio de Buckingham, donde vive la reina y que cuenta con su famoso cambio de guardia a las 11 de la mañana. Luego tenemos el Parlamento, con su hiper conocida Elizabeth Tower, más conocida como Big Ben, por el nombre de su campana. A su lado se encuentra la Abadía de Westminster, principal iglesia de la monarquía y lugar donde se realizan las coronaciones, casamientos reales y demás eventos relacionados a la monarquía. También cerca del Parlamento está el London Eye, la noria más alta de Europa y hasta 2006 lo era del mundo. También en Westminster tenemos el Barrio del Zoho. Ahí podemos visitar Picaíli Circu, que junto con Trafalgar es el otro centro neurálgico de la ciudad. Destaca por sus grandes pantallas publicitarias y por ser el punto de partida para quienes van a los teatros de la zona. Luego tenemos Chinatown o el Barrio Chino, que es el barrio de la comunidad asiática dentro del Barrio del Zoho. Este es ideal principalmente para ir a comer y para ver las decoraciones que lo identifican. A su lado se encuentra Leicester Square, zona de los principales cines y lugar donde se realizan los estrenos o premieres de películas británicas. Recomendable también para visitar las tiendas de Lego y M&M. Muy cerca se encuentra Coven Garden, donde destaca el mercado y un lugar un poco secreto y escondido que se llama Neil Shards y destaca por lo colorido que es. Tanto Zoho como Coven Garden son zonas muy interesantes de día, pero se pueden aprovechar de hacer de noche, ya que es el área de los teatros y se puede apreciar su gran ambiente sin desperdiciar horas de sol. Para el día siguiente tenemos La City. Esta es la parte financiera y de los rascacielos. Es la zona alrededor de la cual se empezó a fundar Londres en época de los romanos. Aún hay algunos vestigios de este periodo, pero no son de prioridad número uno si tenemos poco tiempo. En esta parte de la ciudad tenemos la Catedral de San Paul, la segunda iglesia más grande de Europa y un ícono de la ciudad. Un poco más alejada se encuentra la Torre de Londres, antigua fortaleza de la ciudad, cárcel, residencia real, entre otras funciones. A su lado se ubica el Puente de la Torre o Tower Bridge, posiblemente uno de los puentes más hermosos del mundo. Técnicamente fuera de la city, pero muy cerca de San Paul, vale la pena visitar la orilla sur del río Támesis. Ahí nos podemos encontrar con un hermoso paseo para relajarse o hacer interesantes fotografías. Y aparte encontraremos el Millennium Bridge, el cual les digo que miren el piso con sus pequeñas obras de arte. La Tate Museum, que es el museo de arte moderno de la ciudad. Y el Shakespeare Globe, una reconstrucción de un teatro llamado Globe, para el cual William Shakespeare escribió sus obras. También en la orilla sur, pero esta vez más cerca de la torre, encontramos el Borough Market, uno de los mercados de alimentos más antiguos y grandes de Londres. El HMS Belfast, un barco de la Marina Real Británica que combatió durante la Segunda Guerra Mundial. Si nos sobran ganas y tiempo, en la city nos podemos encontrar con el Monumento al Gran Incendio de 1666, el cual ardió durante cuatro días y destruyó casi todo el centro medieval de la ciudad. Como lugar secreto tenemos el Lidl Hall Market, un mercado que mantiene su arquitectura desde fines de 1800 y encima fue escenario de Harry Potter. Para el tercer día podemos elegir de dedicarlo a las atracciones que nos faltan visitar, o ver museos como la National Gallery, el British Museum, el Museo de Ciencias Naturales, los cuales son gratuitos. Si queremos un poco de verde, tenemos parques como el High Park y Kensington Gardens, muchas veces confundido con el High Park por estar al lado, y más al norte el Regent Park. Siempre existe la alternativa de pasear por un barrio un poco más alejado, pero eso lo dejo para otro video. Muchas gracias por ver este video y espero que les sirva como referencia para su visita a Londres. Antes de terminar, los quiero invitar a que me ayuden suscribiéndose al canal de Subir ese Tren. Gracias por ver el video.